¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta Pues en esta ocasión venimos a Playa Bruja América Primera vez que vengo, estoy muy emocionada Me hizo madrugar Entonces, pues a ver Nos levantamos muy tempranito porque Por esta zona, dice que había escuchado que había una cueva Le digo que sí, y por ahí tengo algunos videos Pero ahorita vamos a tratar de llegar hacia allá Que se encuentra a la vuelta de esas rocas que están allá atrás Y luego está la marea baja Ahorita la marea está baja y es cuando se puede pasar Porque cuando la marea está alta Ahorita van a ver las partes por donde vamos a pasar Realmente no se puede De hecho se buscan otros videos por ahí Playa Bruja, si le ponen a Antonio Sazueta en YouTube Van a encontrar y por ahí la cueva Pero bueno, dicen que ahí antes había bruja América, ¿no te da miedo? Sí, pero podemos ir Bueno, bueno Por supuesto, esta playa como pueden ver No es muy apta para bañarse Aquí la mayoría de las personas que vienen a esta playa Vienen a surfear y cosas así La playa sí es muy extensa Si se pueden dar cuenta, venir a estar en la playa Caminar, correr Lo pueden hacer bien a gusto Solo para bañarse como Esa área tiene mucha roca Es un poco peligroso y hay algunas corrientes Pero bueno, ahorita venimos a mostrársela Para que la vean más detalladamente Así que, acompáñenlos Si se dan cuenta Toda esta es la playa Brujas, amigos Regularmente pocas personas vienen hasta acá Porque están un poco retiradas de zona dorada Del malecón y demás Casi las personas que más visitan esta playa Son los que se hospedan ahí en el Hotel Rio El Hotel Rio es ese grande que podemos encontrar ahí Que es uno de los más grandes Aquí en Mazatlán de los hoteles más grandes Y pues bueno, esta es playa Bruja Ahorita nosotros vamos a ir Hacia aquel lado donde están esas rocas Hacia allá Ahí les voy a ir mostrando obviamente Aquí a través del video Para que ustedes ubiquen Y cuando quieran venir Lo puedan hacer Pero ahorita es muy importante Les digo que la marea está abajo Si se dan cuenta Hasta donde se ve Esto mojado así húmedo Es hasta donde llega el mar Y como pueden observar Cuando está la marea alta Pues no se puede pasar hacia las rocas Así que aprovechamos tempranito Y vámonos Ya nos vamos adentrando racita Vean De aquel lado venimos Y por acá Es una playa semiprivada Venga que onda Se ve muy bonito Pues ya nos estamos activando Obviamente Ya saben Hay que motivarnos A estar desde temprano Haciendo ejercicio Y estar en contacto Con la naturaleza Qué rico Sí Aparte de que No me había dicho Mi amigo Eso es feta Que tenemos que subir aquí Roca Está medio peligrosa Sí Si vienen Hay que tener mucho cuidado Aquí De preferencia Venir con una persona Que conozca la zona Porque sube la marea Hay rocas y demás Cualquier forma Pues que se sepa mover Y como dice América Pues sí Hay mucha roca Y vamos hacia allá Más allá Tú estás lista Con todo el ánimo Con toda la fe Vámonos hasta la cueva A ver qué sale Gente pues ya venimos De estas rocas También se puede pasar Por ahí cuando la mayoría Está muy alta Pero como les digo Tienen que venir con alguien Y conozca la zona La América ya anda Explorando por acá El área Obviamente las cuevas Se encuentran hacia la vuelta Esta es la playita Que les decía Que está semiprivada Bien a gusto ¿Qué tal América? Se ve lindo Se ve bien América es su primera impresión Aquí en esta playa ¿Y qué te parece? Se ve muy bonito Muy bonito Se ve Está a gusto Como para venir A sentarte aquí Algo bien Hacer un picnic Ver las olas Está perfecto Imagínate una tarde Ser desde aquí Hasta las fotos Estarían bien padres La verdad que sí amigos ¿Qué les podemos decir? Es Mazatlán Y esta pues Es playa bruja Vamos a continuar Así que amigos Por aquí encontramos Unos cascarones De cangrejo Aquí el cascarón Sale por abajo Y muda piel O el cascarón Aguas América Te pica Le da miedo Está muy interesante Pero no me gusta Agárralo No pasa nada No pasa que te pica ¿Cómo? Ya ves No pasa nada Ya ese ya no tiene vida Pues el puro cascarón Pero bueno Sigan apreciando esto amigos Vamos hacia la cueva Ya estamos más cerquitas Esto es poco a poco Subimos entre algunas rocas Por eso les digo Que es importante Venir con alguien Que conozca el área Porque se pasa Por toda esa área Miren Ahí está la playita De allá venimos Y hacia allá vamos Pues lo está logrando América De verdad Me tiene mofiada El hombre No esperabas Que fuera así No, no esperaba Yo pensé que era más fácil La verdad Entre caminito de arena O qué Más o menos La verdad es que sí Pero un piedrón Y todas Están desvalosas O pitudas Y luego me dice Mi amigo Antes era más fácil Y yo ¿Cómo que aquí Era más fácil? Sí Es como que ha pegado El mar O sea el agua Y se ha estado Comiendo la piedra No sé Pero allá está la cueva Ya llegamos Vamos a observarla De más cerca Pero vean Desde dónde Me hemos pasado Toda esa área Ahí entre las rocas Desde allá venimos Y pues vamos hasta la cueva Todo esto ya lo pasamos Ahorita todavía Hace un momento Las olas brincaban hasta acá Se pueden dar cuenta ¿Cierto América? Cierto 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 Vean Se subió a América Un murciélago Sí Ni me esperó Se fue rápido ¿Cómo ves América? Ya estamos Amigos Pues esta es la cueva De playa brujas De playa brujas Esta sí se ve Con más profundidad A diferencia De la cueva del diablo Chequen cómo andamos Es que huele bien feo Porque hay mucha Popó de murciélago Aquí Toda esta área Es la diablo La neta La neta sí La diablo No va a salir una bruja Allá adentro Bueno Pues ya llegamos Hasta esta cueva A lo mejor Venir con un Pasamontañas Sí se puede ingresar Por lo menos Para explorar un poco En algún otro video Yo ya ingresé Más hacia adentro En estos casos Ya no vamos a poder Porque no venimos Tan preparados Pero ya llegamos Ya les mostramos Esta cueva Y pues chequen Así es como es Como que hay gente Que viene y pistea aquí Que no se debe hacer No se debe dejar basura aquí Y vean Así es playa brujas Mazatlán Chequen amigos Allá es donde se encuentra La cueva Y acá América Ya vamos por la otra Esta es Bueno hasta acá Es donde he llegado yo Más adelante Ya no lo he intentado Porque si se fijan Ya está un poco más extremo Por allá Pero esa es la última cueva Ya se las vamos a mostrar De cerca Dice América Aquí está increíble Para las fotos La verdad es que Si se quieren tomar fotos Si quieren algo más atrevido Les estaba recomendando No te vayas a caer Amigo Aquí mi amigo Se anda acá Y yo también Si Si se dan cuenta Hay algunos desniveles Por eso Hay que ver bien Por donde pasamos No América Claro que sí Ahorita tenemos Todas las manos picoteadas Pobrecita la América Pero bueno Todo bien Lo bueno que ya Estás conociendo lugares Que no muy fácilmente La gente conoce Sí Y vean cómo se ve el cerro Desde aquí Está padrísimo Recomendadísimo Algo bello Llegamos hasta la última cueva América ¿Qué te pareció Tu experiencia? Me gustó mucho La verdad Si les gusta Lo extremo También Si se quieren subir Más para allá Lo pueden hacer Lo pueden hacer Está muy interesante Para que sigan Conociendo Mazatlán Para que lo vean Desde los restaurantes Hasta lo más bonito Que es la naturaleza Así es Lo más bonito Que es la naturaleza Y desde otra perspectiva ¿No? Sí, no No como que siempre Ver el malecón Ajá Para que vean Que hay mucho más En Mazatlán Que ofrecer Y hay más lugares Hay más lugares Que vamos a seguir Conociendo a través De los días Y vamos a seguir Explorando Y vamos a seguir Trayendo a América Claro Hay que ir a otros lugares Que no ha visto también Sí A la isla de los pájaros Tampoco ha sido ¿Verdad? No, tampoco he ido Allá falta ir Porque está muy bonito Allá cuando es temporada De lluvias Cae una cascada Y se pone muy bien Pues esta fue la última cueva Que en sí No es tan cueva ¿No? Porque está muy Está muy cortita ¿Ya viste? Pero pues es interesante También el camino O sea Muy padre también la vista Sí, está chido Vale la pena Así que Pues ya saben Un lugar más que visitar Aquí en Mazatlán Ahí nos despedimos De las cuevas De por acá De Playa Brujas ¿Todo bien? Y lesos Ahí vamos Oye América Tus redes sociales Ahí para que la gente Te siga Claro que sí Síganme en Instagram América del 15 En Facebook América Herrera Mazatlán Y en TikTok América Hernández Amigazo Ya saben Hay que seguir A América Que les va a estar Haciendo muchos videitos Bueno pues Con esta vista Los voy a dejar Aquí para Que ustedes se den cuenta Que hay personas Que vienen a pescar Son buenas áreas También Regularmente Donde hay mucha roca Se acerca mucho el pez Porque es comedero De los pescados Pero bueno Ahora sí Yo paso a despedirme Espero que les haya gustado Mucho este video Como siempre Nos vemos en unos días Con un videito nuevo Chao